...vivo desde los principales paraderos de la capital y hemos visto que, a diferencia de ayer, para hacer un poquito la evaluación, ¿no es cierto?, de las horas que tenemos aquí en vivo, que es bastante diferente. Hay muchísimas líneas que sí están trabajando, hay muchísima gente, ¿no es cierto?, que sí ha salido, los usuarios han podido tomar su movilidad con relativa normalidad. Así es, y los mercados también han abierto y, de hecho, nuestra compañera Paola Somaeta se encuentra en el mercado de frutas a esta hora de la mañana para que también nos pueda dar detalles del movimiento en este lugar. Adelante, Paola. Pamela, Marisol, buenos días. Una situación diferente se registra aquí en el mercado modelo de frutas en el Distrito de La Victoria porque los comerciantes están trabajando con total normalidad, a diferencia de ayer, que ellos se vieron obligados a cerrar sus puestos, cerró este centro de abastos debido a la falta de presencia de clientes. Ellos cerraron aproximadamente a las 7, 8 de la mañana debido a esta situación y, bueno, también se sumaron, pues, al paro de transportistas, comerciantes, bodegueros y otros. Lo que nos manifestaban algunos de ellos es que, lamentablemente, no pueden dejar de trabajar debido a que ellos venden justamente productos perecibles como la chirimoya. Exacto. No duran más de 24 horas. Nos manifestaban algunos comerciantes. Señor, buenos días. Estamos en vivo. Para que nos comente, hoy vuelven a trabajar con total normalidad. Van a quedarse hasta la noche. Sí, hoy día la atención es normal hasta las 6 de la tarde, como siempre trabajamos todos los días. ¿Cómo van las ventas el día de hoy? Bueno, hoy día un poquito se ha mejorado, pero el día de ayer sí ha bajado bastante la venta. No había venta, no había público y dejemos por eso cerrado a las 7 de la mañana nada más. Nos comentaba solamente que había algunos comerciantes mayoristas que habían podido llegar, adquirir algunos productos y luego retirarse, pero público minorista. Por el público, para la casa no han venido nadie, ayer no han trabajado nada. Nosotros justamente hemos cerrado el puesto, ya nos hemos ido temprano a las 7, 8 de la mañana. ¿Y ha perdido? ¿Cuánto se ha perdido? Un día porque también, hoy día ya no podemos cerrar tampoco porque la tuna, la mercadería se malogran. El mango lo está malogrando, ya lo está malogrando, entonces no podemos cerrar. ¿Y no está saliendo? Ahorita está bajo la venta también. Ha bajado, no hay mucho, ahorita no hay mucha concurrencia del público todavía, hasta ahora. ¿Y también ha bajado los precios, ha incrementado? No, ha bajado un poco los precios. Por ejemplo, ¿algunas frutas, la chirimoya o la palpa? Claro, la chirimoya se mantiene, ahorita como no es temporada, ahorita está un poquito carito la chirimoya, no es temporada. Pero la que está bajando es la tuna, el mango que está de temporada, está bajo. Y el mango tiene menos duración, por eso es que tenemos que tener más cómodo. Ok, bueno, esa es la situación, un comerciante que ha tenido pues que abrir sus puertas. Vemos otros que en estos momentos están prácticamente sentados, no hay público. Los compañeros, como bien lo mencionaban, están arreglando su mercadería, sigue llegando. Algunos comerciantes nos manifestaban, muy buenos días. Para que nos comente las ventas, ¿cómo están hasta el momento? Normalmente, todo bien. Ayer paralizaron, ¿han tenido pérdidas? Normal, es un poco nomás. ¿Y las frutas han malogrado o sigue en buen estado? En buen estado todavía, buen estado. Ah, sí, Flamela, ¿tienes una consulta? Sí, han tenido que modificar los precios, de repente bajarlos un poquito para atraer a los clientes, o por el hecho de que también ha pasado algunos días y las frutas seguramente ya no están en las mejores de las condiciones, también las han tenido que poner en oferta. Acá justamente tenemos un comerciante de mango. Señor, buenos días. Si nos podría comentar si es que ha tenido que bajarla el precio de las frutas para poder vender un poco más. Usted, señora, usted me comenta que es la dueña. ¿Han tenido que modificar algunos precios para aumentar las ventas? Sí, sí, se han bajado, unos puntos se ha bajado. ¿Cuánto más o menos? De 35, de 40 a 35 en promedio. La caja. ¿Cuánto han bajado las ventas? ¿Hace semanas o recientemente por el paro? Por el paro mayormente, claro. ¿Usted también cerró su puesto ayer? Por supuesto, o sea, ahí lo apoyamos. ¿Apoyaron hoy normalmente? Sí, normal vamos a trabajar hoy día. Bueno, siguen trabajando, vemos pues el kilo de este mango un poco más pequeño, 2,50, un poco más grandecito, 3, 4. Depende del tamaño y la calidad, compañeras. Pero lo que nos mencionan es que van a seguir trabajando. Ya nos dijo ya que el cajón ha disminuido a 35 de lo que normalmente cuesta 40. Acá hay un puesto de papayas, un comerciante nos mencionaba hace unos instantes que la papaya también se malogra rápidamente. Señora, trabajando a... ¿Cómo van los precios hasta el momento de la papaya? Bueno, la papaya ha bajado el precio, ¿no? ¿Cuánto más? 5 soles, porque 5 soles por cajón. Anteriormente se vendía a 25, estamos vendiendo a 20, a 10, a 5, a 8. Prácticamente le están rematando. Claro, por el problema que el mercado ha sido cerrado, nuestras ventas no eran normales. Entonces eso nos afecta a todos nosotros. Y realmente la situación no está bien. Quisiéramos hacer un pedido a la presidenta que tome cartas en el asunto. Si es que se llega a un acuerdo, pues, ¿no?, de cerrar nuevamente sus puestos, sumarse a una nueva paralización, si es que la violencia, la inseguridad continúa en el país. ¿Ustedes estarían de acuerdo? Bueno, si nos anticipan, ya no recibiremos mercadería, no traeríamos, dejaríamos de cosechar allá en la chacra, estaríamos de acuerdo en apoyar en este paro por todo lo que está pasando aquí. Claro, es un sacrificio para ello, volver a parar. ¿Y tal vez conocer un caso de cerca, algún compañero que haya sido víctima de extorsión, amenazado por el cobre? Por el momento no, sería mentirle, no sé nada. El pedido, en todo caso, de esta comerciante, una de las 400, casi 500 puestos de este mercado que día a día, pues, se levantan desde muy temprano porque este mercado abre sus puertas a las 3 de la mañana. Hay algunos que se quedan incluso hasta las 6 de la tarde, más de 12 horas trabajando, pues, para llevar un plato de comida a su hogar. Entonces, esa es la situación, no hay mucha presencia de público, pero que van a continuar aquí. Hacer un llamado al público en general, los mercados hoy están abiertos, vayan a hacer sus compritas para el fin de semana, incluso en el mercado de frutas hay algunas rebajas, precisamente en algunos productos, no es cierto, que tienen que salir sí o sí el día de hoy. Y bueno, a propósito de lo que sucedió con el cierre de los centros de abasto.